Hola muy buenas a todos y todas, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy 4 de enero, como ya os dije Me desvaneaban la cuenta principal de World of Warcraft que tengo Que me vanearon hace 6 meses Por hacer busteos de PvP por oro del juego Así que nada, vamos a ver como se ha quedado mi personaje, mi cuenta Como se ha quedado todo Y lo primero que voy a tener que hacer es renovar la suscripción Así que vamos a hacer lo primero de todo, hacer esto Y la verdad es que tengo bastante nervios por saber como ha quedado ahora Así que bueno, vamos a suscribirnos Voy a tener que suscribirme por Paypal Porque no tengo tiempo de juego en el Battle.net Y como veis, aquí me pone en WoW 1 Jugado por última vez hace 6 meses, no hay suscripción activa en este cuento O sea, la suscripción que pagué por última vez fue hace 6 meses O sea, me ganaron 6 meses, ¿vale? Lo que no entiendo es por qué aquí arriba es bueno, jugado por última vez hace 5 meses Si estoy jugando en este cuento actualmente En fin Lo importante es a ver como ha quedado la cosa Vamos a pagar por Paypal Mi Paypal ya está puesto Y me pide poner mi contraseña Aquí está mi contraseña Tengo bastantes nervios por saber como ha quedado mi cuenta Ya está apagada Y sin más dilación Ahora vamos a ver si... Cómo ha quedado mi cuenta, ¿vale? Así que en el OBS que es donde grabo Voy a quitar la pantalla y voy a poner la del juego Vamos a ver Tengo bastante nervios No sé qué habrán hecho con mi cuenta Qué habrán quitado, qué no Pero espero que no la hayan hecho en el tropicio Se supone que cuando te van a ir te pueden quitar cositas, ¿vale? Yo tenía muchos personajes Tenía muchísimos personajes Vamos a ver si están todos Aquí están Este era mi paladín principal Que tenía los Gladys Ahí tiene mi montón de favoritas Mi otro paladín Mi otro paladín Mi chamán Mi... Mi rogue, perdón Mi DK Mi mago Mi hunter Mi monje Mi ruida Todos al 110 Mi DH Mi guerrero Mi brujo Al 110 todos Y si no me equivoco En Outland Tenía un Sacer Jesucristo Aquí está Así que vamos a ver primero Por Outland Qué tal anda Mi Priet A ver qué han hecho, ¿vale? Espero que no hayan hecho nada raro Porque realmente Lo único que pueden hacer Es quitarme el Gold del juego Que es lo único Ilegal Vamos a ver Perdón, si estoy así Un poco hablando Con labor Un poco tocada De más Moco O sea A respirar y demás Pero aquí cuando me suelo levantar Por las mañanas No sé por qué Siempre tengo como La nariz atorada No es que esté resfriado Pero siempre me pasa igual, ¿vale? A ver si me carga Estoy nervioso, estoy nervioso Estoy muy nervioso Tus talentos han establecido Voy a dar la misión Y parece que el Gol No me la han quitado No parece que el Gol Me la han quitado Ya que también todos los Addons Marcar Deshacer Marcar todo Reiniciar Wii Quiero tener la Wii limpia Para poder cargar rápido El personaje Y parece que el oro De este personaje No me lo han quitado Es más No me han quitado Absolutamente nada, creo De este personaje Este personaje está intacto Sí, está intacto Vale, pues Pasemos al siguiente personaje Este personaje tiene Ahora mismo Mil oros Que no es mucho Pero bueno Cuando ya lo le ve Y demás Con el Boytree me diría Pues tendrá más Vamos a pasar A A mis personajes Banco Que estaban ubicados En reinos Ajenos A Dunmore Vale Estos personajes Eran mis personajes Donde guardaba el Gol Vamos a ver Qué ha pasado con ellos No sé si tienen Gol La verdad Pero vamos a ver Si tienen algo Aunque sea No tengo ni idea Que yo recuerde Tenía bastante oro Con los personajes En el principal aún menos Y no sé si me lo han quitado La verdad Pero bueno Si me lo han quitado Es normal Tengo que quitarlo También con este Estamos en Ogrimmar ¿Vale? Porque es un personaje Nivel 1 Y como veis No tiene Nada de oro Vale Este se han quitado todo Este se han quitado todo Vamos a ir a otro reino Uldum Vamos a ver ahora Hay personajes que me he creado En reinos así Para otros reinos Para el banco Pero no significa que tenga Gol Exclusivamente con ellos Sino que Puede que lo haya creado Pero ni siquiera La haya tocado No sé si me entendéis Por ejemplo Este Está sin tocar Correcto Este está con 0-0 A este no lo toqué directamente Lo creé y ya está Y va a ser un personaje banco Pero ni lo toqué Es lo típico Tener un personaje banco En cada reino Por si Tienes que pasarte algo Para hacer Gol en ese reino O lo que sea Pues Siempre puedo tener un personaje Ahí creado nivel 1 Pues no hay nada Vamos a cambiar otra vez De reino Tirande Yo creo que tampoco Vamos a ver En la zona Si está en Olimar Tierra de la peste Este está sin tocar Si no tiene Gol Se anda a dar Creo que no está ni logueado No pone zona Así que me imagino Que no tendrá No tendrá ni Nada O sea Está sin loguear Me imagino Vaya Vamos a ver Ya os digo Tengo un personaje banco Que no ha tocado Aún Correctamente No tengo nada con este Porque no está logueado Vale Lo desconectamos Lo que no entiendo Porque están todos los addons Puestos Lo voy a quitar desde fuera Mejor Y así no se me pone dentro Aunque bueno No se me da igual Realmente ¿No? En un morredo No importa más Por cierto Tengo más personajes En otros reinos Girish Pero esos personajes Pues No los toco Solo al priest ¿Vale? El que habéis visto antes Este paladín Si que tenía gold Creo Algo tenía Si no es un K Tenía 500 G Algo le sobraba O puede que tenía plata No me acuerdo Pero tenía algo Porque este personaje Si que lo ha tocado Y le ha dado el nivel 58 Vamos a ver 56 K De oro Interesante Este personaje Tiene 56 K De oro Este personaje Si que tenía oro Sanguino Tengo oro Vale Ahora lo que tendré que hacer es Traspasar el gold Este personaje Está en vía norte Nos ha tocado Colinas pardas Estos personajes Tampoco se han tocado Están en el principio Orgrimard Este personaje Si que puede haberse tocado Vamos a ver Está en Orgrimard Y creo que era Un personaje Banco Vamos a ver No Tiene 0 gold Este nos ha tocado Este está en vía norte Así que dudo Que se haya tocado Zetung Vale Aquí tengo Bastantes Creo que era un monje O si no el pala Vamos a ver los dos Porque tengo dos En ultimar El monje este Y el otro Este es un personaje Que me voy a ir creando A mi me aburro Y a veces me creo Y demás Lo típico Pero son personajes Banco Suelen ser Este tiene dos gold Así que No tiene nada Pero Tiene un correo Y me ha dado un bastón ¿Qué? Me ha dado un bastón Por toda la cara Pero bueno Eso no tiene nada que ver Vamos a ver el otro Por ahora Hay un personaje Con gold Hay un personaje Con gold Este tiene 165 cash Este tiene Eurito No sé cuánto Estará la ficha Vamos a ver Tienda Está a 180 cash Le faltan 20 cash Para la ficha A este personaje Este personaje En Zetun Tiene casi una ficha Me he puesto Bulmor Ahora me pongo a solar Vale A ver Creo que era este Este está de nogrimar Aunque dudo mucho Que en Exodar Haya hecho algo Exodar no es un reino Que usa mucho Tiene 22 platas Este era para levear Está atacando Este no Me ponía que estaba nogrimar No sé por qué De golpe está en Durotar Me está hablando Joan Ripe Dice que sí Que me quiere rushear Alguna morra Para levear Pero Estoy haciendo este vídeo Un saludo Joan Vamos a ver Siguiente personaje Pipo never die Pipo no puede morir Pipo no puede morir Pipo no puede morir Este personaje Creo que tampoco Le ha tocado nada Está en Abrotar Me imagino que eso es 13 cobre No tiene nada Pues nada En Exodar Yo creo que no tengo nada Vamos a ver lo que hago Y vamos a ver El último personaje de Exodar Y ya vamos a ir a Doommore Y voy a empezar Desde el personaje Más inútil Que tengo En Doommore A mi main ¿Vale? Vamos a ir viendo Que tienen Este dudo que tenga nada Y este tampoco Por nada Sí Se me va más por ciento Quemadito El personaje Y era negro Vale Vamos a ver El brujo Easy win Qt Este es Un personaje Que menos usaba De 110 Por no decir Que menos Menos que el mago Incluso Y vamos a ver Que tiene Por cierto Si no me han quitado El gol Significa que el gol Lo he conseguido De manera legal Que conste ¿Vale? Para la gente Que se piensa Que ¿Por qué no te han quitado El gol Si has tenido un ban Ese gol Ha sido legal Yo antiguamente Usaba el travel Skill master Para crear el gol O sea Vendía pets Y en ese reino Con las pets Pues conseguía gol Y compraba Y vendía objetos rentables ¿Vale? Yo creo que eso Es una moza De un gol Aunque no me guste mucho Y lo hacía Este tiene 500 heads Y no tiene nada más No es que hiciera mucho Con el log 500 heads A ver A ver El guerrero Yo creo que Otras personas que así Que no uso mucho Tienen 500 heads ¿Vale? Es para que Para que lo sepáis Tenía como 500 heads Para respais Y demás Mientras que lo usaba Lo típico Antes tenía un K Pero bueno Puse 500 heads Al final Lo típico ¿No? Para que puedan Reparar Y Si lo usa Y tal Otros 500 heads Todo el mundo Va a tener 500 heads Seke Keep Shoridan 500 heads Van a tener todos 500 heads Seguramente Miro el oro Porque si no me han quitado oro Si no me han quitado oro Es que no me han quitado Ningún objeto Y tampoco tienen nada ¿Vale? Solo lo logue y ya está Bueno Bueno Ahora tengo Para una ficha De tiempo de juego guardada Ahora iremos con personajes cortitos 700 heads Este personaje lo usaba un poquito más Seleccionado mejora por cofres Que conseguía Naena y demás Así que bueno Es normal que tenga entre 500 Y 700 Y cosas así Seguramente es porque Haya abierto un cofre Me haya soltado En legión algún objeto Lo vendía en la tienda Y Ahí estaban los 200 gold Extra Vamos a ver el monje Yo creo que el monje Va a estar igual 500 heads Todos los que están Al lado del correo Es que no uso A ver el hunter El hunter lo usaba un poquito más Pero también tiene un poco gold Básicamente Excepto los paradines Creo que los demás Los he dejado con 500 heads 500 heads Todos 500 heads Anduin Anduin Me vas a poner el loco Con el campeón Presionas Pero vamos Si no los 2 o 3 paladines principales No tengo gold Vamos a ver este 500 Vamos a ir sumando 500 1.000 1.500 2.500 3.000 3.500 4.500 5.000 Tengo los 5.000 euros Ya en personaje Nada más De un buen Si sumamos todos los 500 500 Que no lo voy a coger Ahora voy a coger el rogue Una clase que sí usaba Pero creo que no guardaba gold Igual que lo demás 500 Pela patata es el chamán Este también lo he usado 500 500 500 500 500 Todos las personas que tienen 500 Oro Y están al lado del correo Vale Vamos ahí ya A los 3 paladines principales Que es Deception Horda Que me quedé en 2.700 y pico y me banearon, este Paladin que me ha conseguido Gladys la última Season, Thripcho que estaba baneado también antes que Deception en otro y lo dejé a 2.700 y pico 3 semanas antes o 2 semanas antes, entonces podría haber pusado a Gladys y Deception que es el mine que tiene Gladys y también igual, de pasivo igual que a Thripcho, estaba pusieron a Gladys y podría haberlo conseguido, así que vamos a ver, porque te pusieron a Gladys y me hicieron la última Season de Legión, que es donde me banearon, Gladys lo conseguí en Season 1 y en Season 2, más ahora en BFA, en Legión recuerdo que no jugué todo, jugué Season 1, Season 2, Season 3, Season 6 y Season 7, tiene 10.000 oros, vaya a mi madre como siempre la madre me ha chillido, le da igual que esté haciendo algo o lo que sea que te van a chillar y te van a decir, por tu nombre baja, no sé qué, que han venido no sé cuánto, lo de siempre, en fin, ahora bajaré, pero yo no hay que terminar esto, coño bueno, aquí está Thripcho con la montura de Gladys, este se supone que era mi mine y tiene 500 oros en la mochila, es interesante ver que me han dejado 500 oros a los paradines, a Thripcho que es un mine que va a conseguir la B, y este de 70 que es otro, me han dejado con 500 golds en la bolsa, a ver este, no, a este no, 375k de oro, tengo para dos fichas, en total tengo en la cuenta, más de medio millón de golds, o sea, si calculamos, tengo con este 375k, en un reino, creo que era sanguino, mina honda, algo así, tengo 160, en otro reino tengo 60, 50, eso ya son medio millón, con un reino tengo 10k, o sea, que en total alcanzo los 600, 700k de oro en la cuenta, me puedo comprar bastantes fichas, así que bueno, y la pregunta es, ¿qué personaje me leveo primero? Yo creo que el primer personaje que me voy a levear no va a ser un paladín, sino que va a ser a lo mejor una clase alter, pero no lo sé, a lo mejor es un paladín, me está hablando Jovan Ripe, que estoy viendo los personajes, yo creo que el primer personaje que me voy a levear no va a ser este, de excepción, no va a serlo, va a serlo Thripsho, que es un personaje que me gusta mucho y se supone que era mi main, así que yo creo que va a ser este. Por cierto, este personaje lo tiene equipado de PvE, lo tiene equipado hasta las trancas de PvE, ¿vale? O sea, que este elevado de herramientas sería muy fácil, pero no lo voy a hacer. Así que nada, gente, una vez visto esto, habéis visto que aquí está mi cuenta, aquí están mis personajes, por fin la he recuperado y es hora de ponerla activa. Lo que haré es migrar cuando pueda el personaje principal de la otra cuenta, que es el que estoy usando actualmente, a esta cuenta y la otra cuenta la dejaré de pagar y jugaré con esta y me pasaré el personaje de este reino, lógicamente. Así que bueno, voy a tener, bueno, en la otra cuenta tengo también dos paladines, pero bueno, voy a tener exceso de personajes, pero bueno, ahora hay que levear. Yo creo que el primer personaje que me voy a levear va a ser Thripsho, aunque son reche, y luego será pelapatatas, que es tamán. Me da a mí que va a ser así. Luego vendrán los demás, pero yo creo que es eso. Luego los paladines, como mucho, me serviría a Lourdes, o que me suma más. Así que nada, gente, nos vemos en el siguiente vídeo, y nada, vamos a ver qué tal avanza la cosa. Seguramente habrá ese Timings para levear, y tal. Nos vemos. Hasta otra.